Amén. Bueno, hoy celebremos a San Saturnino, uno de los santos más populares en Francia y España, en donde se le considera protector de las corridas, obispo de Tolosa en el 250, bajo el consulado de Decio y Grata. Los sacerdotes del principal templo pagano, dedicado a Júpiter, acusaron al obispo porque sus divinidades no lo escuchaban. Fue detenido y arrojado de lo alto de las gratas, lo atacaron, lo ataron a un toro que lo arrastró. Su cuerpo fue despedazándose a lo largo del camino, entregó su alma a Cristo sobre sus restos. Se construyó un santuario, el santuario de Notre-Dame d'Uftafour en Francia. Muy, muy famoso, miren, San Saturnino, él ruega por nosotros. Continuamos con el libro del Apocalipsis, capítulo 20. Juan ve ese ángel que baja del cielo con la llave del abismo y cadenas grandes en la mano y va a condenar a todo aquel que no le ha entregado el corazón a Dios. Pero al final triunfa y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Que nosotros luchemos por salvarnos, hermanos, que le entreguemos el corazón siempre a ese Dios que es vida y bondad. Salmo 83 He aquí la morada de Dios entre los hombres. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 29 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya echan brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes cuando vean que sucede estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca el reino de los cielos. Pero pasará todo, cielo y tierra, más la palabra de Dios nunca pasará. Siempre se cumple, hermanos. Por eso entreguémosle nosotros diariamente en nuestro corazón a ese Dios que es vida, a ese Dios que es bondad. Vivamos solamente para Él. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, haz que tu palabra habite siempre en nuestro corazón y llénanos siempre con tu luz, con tu paz, con tu misericordia. No permitas que de ti nos separemos. Jesús, tú que eres reina es por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tarea para este viernes, ¿no? Vamos a leer un pasaje de la Biblia, de cualquier libro de la Biblia. El cielo y tierra pasarán, la palabra del Señor nunca pasará. Un pasaje de la Biblia, la tarea para el día de hoy. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo inmenso en los corazones de Jesús y de María. Seamos siempre felices. Feliz jornada.